Desde este día me declaro diputado independiente del Departamento de la Paz. Este 3 de marzo, el diputado suplente de la parlamentaria, Rosy Romero, anunció su renuncia al Partido Arena. Argumentó que deseaba seguir trabajando de manera independiente porque el Instituto Político ya no representaba sus ideales. El Partido Arena está dando su punto final, ya que no es para mí, como empresario, el Departamento de la Paz. Siempre tuve aspiraciones a sacar adelante mi departamento, a apostar en el desarrollo de nuestro país. Y creo que el Partido Arena no es con el partido que podemos cumplirle a nuestra gente. Así que es así como he tomado esta decisión. El ahora diputado independiente dijo seguir interesado en la política porque considera que tiene el respaldo de la población de su departamento. Con la renuncia de Jesús Villanueva, el Partido Arena asuma su segunda baja en lo que va de la primera semana de marzo. Informó para la prensagráfica.com, Faustino Sánchez.